Chicos vamos con la última hora del Barcelona, vamos a hablar entre otras noticias de la posible salida de Climent Lenglet del club azulgrana y de una gran noticia sobre Leo Messi, vamos a ello ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se presenta este duelo de octavos de final entre el FC Barcelona y el PSG Dentro del abanico de posibles rivales que esperaba el Barça, la dificultad del emperejamiento contra el PSG no sorprendió del todo, pero si cabe hablar de mala suerte para los azulgranas Puesto que en el momento de salir la bola, había un 50% de opciones de jugar contra los galos y otro 50% de hacerlo frente al Borussia Dortmund De los cuatro conjuntos españoles fue de largo el peor parado, lo que salió fue la bola de fuego, la de la eliminatoria más potente de cuantas se verán en la ronda de octavos de final También fue la bola del Morbo, porque los rumores de una posible marcha de Leo Messi al Parque de los Príncipes para hacer compañía a Neymar están en primera plana Además, será la primera vez que ambos se enfrenten a nivel de clubes, dos amigos miembros de la MSN, uno de los mejores tripletes del fútbol contemporáneo, sino el mejor También anda muy vivo el recuerdo de las eliminatorias de 2017 en octavos de final, cuando el sorprendente 4-0 de la ida quedó en anécdota después de esa descomunal remontada azulgrana Con tanto in extremis de Sergi Roberto en los minutos de añadido para el 6-1 final Paradójicamente con Neymar tirando del carro para echar a su actual equipo, Rafinha, ahora a las órdenes de Tuchel, también vivió aquel partido en el bando contrario Y sobre el césped, a día de hoy las sensaciones no acompañan al Barcelona, que ha comenzado la temporada demasiado errático Y esta vez no tendrá al PSG como eterna promesa europea, sino como flamante finalista de la Champions No obstante, a expensas de la lesión de Neymar, todo puede cambiar El brasileño podría perderse la eliminatoria en función de su tiempo de recuperación Y es que como ya se sabía, el choque de ida se jugará en el Camp Nou a finales de febrero Mientras que la vuelta tendrá lugar en el Parque de los Príncipes ya en marzo A saber cómo se encuentran los dos equipos por entonces El equipo que dirige Ronald Koeman se le cambió la perspectiva radicalmente en la última jornada de la fase de grupos A pesar de que llegó a ella con pleno de puntos, el mazazo de la Juventus con el 0-3 Supuso dejarle en segunda posición y cambiarle radicalmente la entidad de los adversarios El de Tuchel por su parte salió airoso de un grupo bastante complicado Que por momentos parecía complicársele ante el Manchester United y Leipzig Pero del que finalmente salió reforzado como primero de grupo La eliminatoria de hace tres años no es el único precedente entre ambos Aunque sí el más espectacular de todos En la campaña 14-15, el equipo azulgrana cimentó su clasificación para las semifinales Gracias al 1-3 que se trajo de Francia En la vuelta, el 2-0 completó una eliminatoria muy seria por parte de los barcelonistas De hecho, meses antes en la fase de grupos ya se habían visto las caras 3-2 ganó el Paris Saint Germain en su campo Mientras que el cuadro azulgrana le dio la vuelta en el Averaes en su estadio Tras vencer por 3-1 Fue en la temporada 12-13 también con los cuartos de final como marco Cuando el Paris Saint Germain hizo sudar la gota gorda a los azulgranas El 2-2 en París dejaba una pequeña ventaja para el Barça Pero nada cerrado Es más, en la vuelta, el 1-1 salvó al equipo azulgrana Que tuvo que recurrir a un mes y medio lesionado En el tramo final, vistos los problemas que estaba poniendo el cuadro francés Que dispuso de varias acciones para haberse puesto por delante La única vez que la fortuna sonrió a los parisinos Fue en la Champions 94-95 Cuando dejaron al Barcelona en la cuneta En el choque de vuelta de los cuartos de final Tras rascar un buen 1-1 En el primero de los partidos en la vuelta Sentenciaron con un 2-1 Cruyff era el entrenador Y aquella eliminación ante el equipo de Luis Fernández Supuso un antes y un después del neerlandés en su trayectoria Por tanto chicos, estos son los precedentes Y como se presenta el partido de octavos de final Vamos a hablar ahora chicos De las declaraciones de un ex azulgrana de Rivaldo Sobre lo que está haciendo Neymar Para hacer que Leo Messi llegue a París El que fuera jugador del Barça entre los años 97 y 2002 El brasileño Rivaldo considera que el brasileño Neymar Ha mostrado su deseo de compartir equipo con Messi El curso que viene porque sabe que su club, el Paris Saint Germain Ya está negociando con el jugador azulgrana y comentó No creo que Neymar dijera eso por decir lo que va Seguramente sepa algo de los dirigentes del PSG Sobre la negociación o conversaciones con Messi Messi y Neymar son amigos y hablan mucho Así que Neymar sabe perfectamente que a Messi se le acaba el contrato Y creo que está presionando al PSG para que fiche a Leo Para la próxima temporada Es el momento ideal para que el PSG lo intente Porque no tendría que negociar ni pagar traspaso al Barça Y tiene a su amigo Neymar como gancho Si los dos se juntan de nuevo Podrán pelear por ganar juntos otra Champions Vamos a esperar Pero yo si lo veo como una posibilidad Por tanto chicos esto es lo que expresó Rivaldo En declaraciones al diario ASS Vamos a hablar ahora chicos Del efecto dominó que podría hacer que Lenglet salga del FC Barcelona La salida de Clement Lenglet del Barça podría producirse antes de lo esperado Su bajo estado de forma El bajo rendimiento de Umtiti y la lesión de Piqué Hacen que el Barça necesite urgentemente fichar en el próximo mercado Y eso supone la salida del zaguero Además la mala situación económica en la que se encuentra el equipo catalán Hace que su marcha sea más una necesidad en términos financieros Que en futbolísticos El Barça podrá recaudar por él 30 millones de euros Pero todo depende del efecto dominó que podría iniciar el Manchester City Y es que el conjunto inglés estaría muy interesado en pescar en Sevilla Concretamente en Jules Conde Si el jugador central francés terminase abandonando la disciplina sevillista Sería el momento en el que el club de Nervión movería ficha para recuperar al Englet Todas las partes ganarían en el acuerdo El City tendría por fin el central que tanto desea desde la temporada pasada El Sevilla reemplazaría su puesto por un zaguero que ya conoce la ciudad y el club Y que aún y así dejaría dinero en las arcas del conjunto andaluz Y por último el Barcelona liberaría masa salarial Y con ello recaudaría una importante suma de dinero Lo que quedaría por ver es la actuación del conjunto culé Que no parece estar dispuesto a seguir gastando en contratar un central de máximo nivel Por la nefasta situación económica en la que se encuentra Por tanto confiaría en un TT que por el momento parece estar completamente recuperado De su lesión en la rodilla Por tanto chicos si se confirmara esta noticia Se confirmaría que el Barcelona seguiría vendiendo a sus grandes jugadores Por motivos económicos Una auténtica pena Vamos a hablar ahora chicos para finalizar De Leo Messi Y es que los últimos meses han sido muy controvertidos para Leo Messi Que el pasado mes de agosto recordemos expresó su deseo de abandonar el Barcelona Con su polémico burofax En los terrenos de juego tampoco se puede decir que Leo esté en su mejor momento Ya que pese a una evidente voluntad de hacer las cosas bien No está logrando ser ni mucho menos tan decisivo como lo ha sido en la última década Pese a ello la peor versión del argentino en muchos años está muy por encima que la que ofrecen grandes jugadores semana a semana Este domingo Leo Messi volvió a mostrar una versión gris contra Levante Pero en cambio apareció en ciertos momentos decisivos para generar buenas ocasiones con algún pase peligroso Y marcó un gol que vale 3 puntos de oro para seguir soñando con la liga Además su tanto ante el cuadro Granota le hizo escalar puestos en la tabla de máximos artilleros del campeonato En concreto Leo Messi ya es el cuarto máximo goleador de primera división con 5 tantos anotados Solamente le superan Miquel Oyarzabal con 7 goles de la Real Sociedad Diego Aspas con 6 del Celta y Gerard Moreno también con 6 del Villarreal El astro argentino está empatado en cuarta posición con Joao Félix del Atlético Paco Alcácer del Villarreal, Carlos Soler del Valencia y Luis Suárez del Atlético de Madrid Tras ellos con 4 goles anotados se sitúan Ángel Rodríguez, Karim Benzema, Yusef Ennarri, Marcos Llorente, José Luis Morales, Portu, Cristian Tello y Manu Vallejo Con esos mismos goles están Sufati que desgraciadamente se rompió el menisco y no volverá este marzo Y ya para finalizar con 3 goles están Marcos André, Esteban Burgos, Maxi Gómez, Antoine Griezmann, Kike García, Lucas Pérez, Luis Suárez del Granada, Rafa Mir, Álvaro Negredo, Roger y Fede Valverde del Real Madrid Y esta temporada según parece la pelea por el Pichichi estará muy igualada por tanto con un Leo Messi que está metido en la pugna a pesar de su mal estado de forma Por tanto sigue con opciones de nuevo de ganar el Pichichi Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Pensáis que esta temporada Messi puede acabar también como Pichichi a pesar del año que está haciendo el FC Barcelona en general Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones Cuando subamos un nuevo vídeo Os dejamos por aquí dos vídeos más Para que estéis a la última de las noticias del fútbol Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!